La música bonita Soy picante cuando yo bailo Soy azúcar cuando yo canto Soy locura cuando te miro Y por eso te gusto tanto Soy un ángel cuando camino Soy la dueña de tu destino Soy el fuego cuando me muevo Así, 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 así Yo soy la música bonita Yo soy el tío Y los chicos más hermosos Se mueren por mí Yo soy la música bonita Yo soy así Una sal, una divina Desde que nací Soy picante cuando yo bailo Soy azúcar cuando yo canto Soy locura cuando te miro Y por eso te gusto tanto Soy un ángel cuando camino Soy la dueña de tu destino Soy el fuego cuando me muevo Así, 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 así Yo soy la única bonita Yo soy así Yo soy así Y los chicos más hermosos Se mueren por mí Yo soy la única bonita Yo soy así Una sal, una divina Desde que nací Toca para mí Toca para mí Desde que nací Desde que nací Desde que nací Desde que nací Desde que nací